Hey muchachos, estamos en el gameplay random de la semana, así que piquemos un comentario random a ver que sale José M. Gómez A dice, Blitzcrank mid full letalidad, ok, vamos a ver como está A ver si la puedo jalar a la torre, si se pone cerquita, uff Ahí está Toma puto Justo, justo es lo que quería que pasara con el Blitzcrank Noooo Hola Silver, como están youtubers, esta vez estamos empezando tarde porque me fui a cambiar la playera que tenía que estaba muy este, muy fachosa, esta se ve más nuevecita Vamos a meter unos guamados aquí al Blitzcrank, al Blitzcrank y yo solito, al Gragas, es que los dos estamos igual de gordos que me confundí No, lo que pasa es que estaba pensando en que no di mi introducción de que siempre digo, estamos jugando Blitzcrank mid y quería decirle y se me quedó Blitzcrank en la mente Hablando de Blitzcrank though, el problema con este champion, además de que no tengo suficiente experiencia por entrar tarde Es que está muy difícil la línea con él y créanme que ya lo he intentado varias veces y curiosamente he ganado todos los juegos que juego Blitzcrank letalidad en mid Pero está difícil la línea porque farmear con Blitzcrank no es fácil, eres melee, tus habilidades tienen alto cooldown Y eres muy, muy propenso a ser lastimado Lo bueno es que tienes tu pasiva que te da un escudote, ahí viene la viana a ver si podemos hacer algo aquí No puedo que se muere, vamos a poner Ignite de una vez ¡Bum! 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 Blitzcrank, nice Y... Y yo me morí ¡Wow! Hubiera flasheado el barril, güey ¿Qué? ¡Pero qué pendejo! ¿Cómo dice el perro bermú? ¿Es algo así? En una partida que está... ¡Qué pendejo! No me acuerdo ni cómo se llama exactamente, pero creo que sí ¡Wow! ¿En serio va a vivir el Gragas, cabrón? ¡Qué pinche angustia, güey! ¡Oh! Y todavía flasheó y gileó el Twitch ¡Wow! No sé si eso fue suerte o skill, pero realmente que me duele, güey Vamos a ayudar aquí a la viana ¡Ya! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Bum! ¡Oh, my God! Creo que no me voy a poder matar solo, güey, a ver si vienen esos Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen No quiero flashear hacia el conito Si acaso lo matan ellos, no pasa nada Ahí está, güey Ahí está, chido y coqueto, muchachos Es un assist, digo, no es un kill Pero igual Lo único malo es que somos Nivel 3 apenas llegamos Y tenemos 4 minions, güey ¡Ja, ja! ¡Ah! Me da más pena que risa, pero igual este Está bien, no pasa nada Lo malo igual es que la línea está pujando hacia el Gragas, ¿no? Ahorita que venga va a tener un festín y yo voy a estar jodido Voy a seguir jodido, más bien, porque ya estoy A ver si no me pierdo el cañón ¿Qué es lo que más me importa de aquí? ¡Uno más! ¡Nice! Se queda, güey, tengo un chingo de minions ¡No! ¡Wow! Están cortando con una sierra allá afuera No sé qué chingados Un vecino, güey A ver si no se escucha Voy a hacer lo más posible por Tratar de quitarle el sonido de background Y a ver si se queda este Gragas Porque Está bien el El intercambio que estoy tomando Porque yo ya me quiero regresar Entonces Si me regreso voy a estar curado Y ese tipo le va a faltar toda su vida, ¿no? Y todavía tenía una poción Por eso me quedé igual Quiero hacer este Quiero ir por el kilo Tengo ganas Tengo hambre ¡Ahí está! Please, dime que te mueres ¡Un bombas! Tengo flash ¡Bum! Güey, me encanta que Blizzcrank Mata a putazos Es este Por eso tiene un skin Que se llama Boom, boom, Blizzcrank Que es de boxeador A ver si escucha mucho ese Bueno, no voy a decir ese puto Ese trabaja Ok, nada más está haciendo su trabajo Voy a hablar más aquí Mira Hola, Silver Ya con mi voz más cerca Y el micrófono Ya no se puede escuchar tan mal ¡Oh, what! Por estar pendejeando ¡Corre! ¡Corre! No, ya me morí, güey ¡Ay, qué imbécil, güey! ¡Wow! ¡Qué pendejo, güey! No pasa nada No pasa nada, muchachos Me voy a comprar las botas Porque Tampoco le Creo que no le dije Que tenía Depredador Es la runa que más me ha gustado Con Blizzcrank en mid Porque puedes romear súper fácil Y también Siempre sorprendes a las personas Que están en mid Cuando vas corriendo hacia ellos A toda marcha A toda marcha Mira, ya se Ay, justo cuando me decía Ya paró, güey El trabajador de cerrar Ahí sigue ¡Qué puto! Ahora sí, qué puto Mira, está la Diana cerca A ver si podemos llegar Y hacer algo Contra el Gragas Porque Tengo hambre Tengo hambre Cómete unos Snickers Mejor me como este Gragas ¡Go! ¡Uy! Nos hizo el Switcheroo ¡Oh, oh! Viene Rengar ¿Tengo Ignite? Ok Ahí está ¡Mira mi salvadora, Lulu! Y el gancho derecho Que le metí en el hocico Al Rengar, güey Es que esa Lulu Es buenísima Y ha romeado bastante Un aplauso, por favor Para la Lulu Para la Lulu Y a ver ¿Por qué me tiene? Qué tonto, güey Qué tonto este Gragas ¿Por qué? ¿Por qué haces esto, Gragas? ¿Por qué te quedaste? Ahora él me está dando pena, güey Well played, Lulu Gracias por tu apoyo, muchacha Lo único malo de Blizzcrank, güey Es que No, hecho no tiene nada de malo, güey Es una verga Vámonos de regreso, muchachos Te juro que Perdí totalmente la noción De qué estaba diciendo Porque Me estaba arrullando ya El trabajador allá afuera Cerrando con su sierra Y este Ya que ya no está el sonido Perdí totalmente Mis pensamientos Estaba hipnotizado, güey Por eso estaba diciendo Pura mamada Tengo que repagarle 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 El Gank a la Lulu A ver si puedo Yo ir al bot ahorita Pero tengo mi Depredador En 15 segundos Entonces No sé qué tan No sé qué tan Tan factible Es ir al Gank Sin Depredador Lo bueno es que Ya tenemos bastante letalidad Entonces Si este güey se acerca Le podemos hacer un montonazo De daño Y mi Ultimate Ya va a estar Ya merito En 5 segundos Es otra cosa chida De Mid Blizzcrank Que hace bastante daño Al Ultimate Y tiene muy poquito De cooldown Entonces está súper bien Uy, mira Mi apasiva agarró Agarró el kill Del minion Casi siempre La pasiva me roba minions Pero esta vez Me lo dio A ver si este güey se acerca Le podemos hacer algo más chido Voy a entrarle Voy a entrarle Ok Él me entró primero Si se gasta su barril O algo Podemos entrarle chido Bueno Ahí no se lo gastó Porque lo usó en mí Y el problema Es que siempre Que me lo tira justo en medio Si trato de correr Nomás lo va a reventar Inmediatamente Porque lo que él quiere Eso no es lo que quiere hacer Ok Ahora yo le voy a entrar Uy Oh wow Ese sidestell Le tomo Le va a meter un guamazo Si se queda ¿Por qué está quedando? Tengo miedo Chante me venga el Rengar Por eso Creo que está persiguiendo Allá abajo A todos estos güeyes Oh wow ¿Será que puedo hacer algo? No Si lo voy a dejar Lo mato Güey Ya fallé dos No Corre Wow Me dejó atorado ahí Fallé dos Dos ganchos seguidos Güey Wow Qué triste Qué triste es la vida Muchachos Qué triste es la vida Cuando tienes un trabajo Y no lo haces bien Mi único trabajo Era jalar al Gragas Ahí y lo hubiera matado Y después jalar al Rengar Ahí y lo hubiera matado Pero no Pude haber estado 5-3 Y ahora no No pasa nada No pasa nada Y otra cosa chida Es que me puedo poner El Es una runa Que también te reduce El enfriamiento De los activables Entonces me reduce También el enfriamiento De las botitas De depredador Y eso me gusta Va súper bien Con el Con este build Que estamos haciendo De Gragas De Gragas Wow De Blizzcrank A ver Tengo a Gragas En la mente Porque lo quiero matar Después de no haberlo matado En la anterior Solo es justo Y necesario Muchachos Se está acercando demasiado A ver Tengo Ignite No creo que lo analice ahorita Pero Boom Güey Todo subestima El daño de Blizzcrank Y ya tenemos Depredador Chance puede ir ahorita A matar al Jax Si Lo que voy a tratar De hacer Nada más quiero Pulsar aquí Para que se pierda Los minions En el Gragas Y ya después A ver Que show Igual está la Diana Chance Si me voy yendo Puede ir también Si ahí va Ahí va Ahí va Y ahí voy yo Oh Wow Me va a entrar Diana Please Tengo que pelear Güey No me voy a poder escapar Así que ni modo Tengo Ignite Se lo pongo Güey La Diana no lo puede gustar Voy a flashear aquí Oh Todavía me dio Se supone que si flasheas El golpe ese No te lo da ¿No? Es como el de Rek'Sai Ahí ya tengo mi Mi Duskblade mínimo ¿Me compro el Yomus O el Duskblade? El Yomus es buenísimo Para los ganks Pero el Duskblade Igual está súper chido Para el daño Y otra cosa Que iba a decir ¿De qué estaba hablando antes? Algo de De Rek'Sai Como su ultimate El ultimate de Rek'Sai Y el de Rengar Deberían Según yo es de que flasheas Y no te hacen daño Pero igual creo que lo hice Muy tarde ahí o algo No pasa nada Vamos 4-4 Lo cual no está No está mal Lo que sí está mal Es nuestro farm Pero igual vamos igual De farm que Kragas Así que Si él está mal Yo también Si él ya entró Yo también muchachos A ver si no me quita El farm esta tipa No Voy a hacer mi ultimate Cosa que me gusta De Blitzcrank Igual que el ultimate Tiene tan poquito cooldown Que lo puedo usar Para farmear minions también O más bien Es tu única herramienta De daño en área Si no te buildeas algo No le dije que iba al Kragas Wow Mala mia Mala Literalmente Mía mala Y mala mia Para los que entienden El joke Shoutout Wow Se fue el Twitch Fue tan mala broma Que dijo el Twitch Ya Malísima broma Ya voy Chao te cuidas Vaya con Dios Me dijo Y están en el Dragon El único problema Es que No voy a poder robárselo A ver Voy a intentar con un gancho No ya lo agarraron Ok Pues ni modo Ni Pedro Ni Pedro Infante Puedo matar aquí a uno Siempre y cuando sea uno Nada más Porque si me llegan de dos Me matan Ok Ok Ahora se reconectó el Twitch Porque vio el gancho Y dijo No El team necesita ayuda Con este pendejo En mi A ver si quieren entrar Con mi bait Con mi bait back Ven 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 Vaquita Ven Vaquita No Necesito más este Más oro Necesito más farm Necesito más farm Go Contra el Gragas Please Please peguen al Gragas Please peguen al Gragas Lo bueno de Twitch Es que tiene ¿Cómo falle ese hook? Eso fue un Eso fue un bug A mi no me van a decir Que lo falle No Tengo que ver eso Tengo que ver la repetición No falle ese hook Díganme 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 que no lo falle Si no me voy a sentir Más triste De lo normal Igual agarramos Unas cuantas Asís No está tan mal Pero mira Lo que te digo Vamos igual de farm Que el Gragas Así que no está tan mal Nuestro Esa es nuestra excusa Si vamos igual Que el carrilero enemigo No estamos tan mal Y agarramos First Blood Tower Así que Las cosas no pueden estar Tan mal Muchachos Podrían ser peores Eso sí Podrían ser peores Viene el Blitzcrank Digo El Gragas ¿Por qué me estoy confundiendo tanto? Viene el Gragas Y Ya me voy Me lo voy a alcanzar para Quiero el segundo item Este El Yomus Porque me da un buen De Boom Speed También Y de Botas Creo que voy a agarrar Las de cooldown reduction Las de reducción De enfriamiento Porque necesito Más veces Mi gancho Así ya no tengo Así ya tengo Una excusa Para fallarlo No hay problema Va a estar up Muy rápido Otra vez Si lo fallo No hay pez Porque ya lo tengo Otra vez No Este ha sido mi build Por las últimas Como tres partidas Con Blitzcrank Y siempre lo he agarrado Mira este move speed Ah bueno Es que Me hizo slow Fallé mi predador Ahí Maldito Ven acá Ven acá Por hacerme fallar Mi depredador A ver si lo puedo matar Incluso Uy Gracias por el kill Vámonos Y se va a morir Lulo por nuestros pecados Wow Yo nada más quería Conseguir el kill Porque Fallé el depredador Oh oh Pusieron el Rift Pusieron el Gerardo Necesitamos ayuda Vengan please Si no nos van a poder Pushear esto Pero de todos modos Este Si nos los pushean Igual no está tan gacho Porque nosotros Ya pusheamos un mid Entonces sería como que Un intercambio Pero si me gustaría Que no la pushearan Wow Me quiere hacer Dive este tipo A ver si no me mata Uy Fallé otra vez el Spook Lo bueno es que El Rengar Estaba tanqueando ahí Porque si no Si me hubiera matado Tengo mi ultima ya Wow Si lo van a pushar Si lo van a pushar Ahí está Bueno ni modo Ni modo muchachos Vámonos de regreso Igual me gustaría Farmearme esa Esa Oleada Pero vamos a dejársela a la viana Me hace falta maná Ya tengo para comprarme Este Un poquito más de letalidad Que dijeron full letalidad Pero según yo Nada más hay como Tres ítems de letalidad Entonces este Como nada más hay tres Pues Me los compro Y ya después Se me ocurre el build Que se me ocurra Uy Nada más ultale Ultale otra vez Ahí está Casi todas las vianas Quieren el reset Quieren el reset Pero pues si ya tienes el kill ¿Para qué quieres el reset? Nada más espérate unos 20 segundos Y ya tienes el cooldown otra vez A ver si voy a top El muy prometido Muy prometido Ganka top Que nunca hice Y el muy prometido Roma bot Que nunca repagué Ah Soy malísimo con las deudas Pero ya voy Ya estamos Mejor tarde que nunca Go A ver si me puedo evadir su stun No Y el gancho Ese fue bueno Mátalo Tira el ulti Ahí está Oh Voy a matar No me voy a morir Nice Uff Darius Papá Go Dame un kill No Bueno se la agarra a Diana igual No se las agarra a todos Darius Que Tomos Aunque se los hubiera agarrado a todos El Darius está chido Igual yo me agarré 3 assists Así que Súper bien ese intercambio de kills Bueno no Ni siquiera fue intercambio Porque nadie se murió Y pensaron que no iba Y el Darius El Darius fue el que estaba diciendo Que no iba a funcionar Blizzcrank Mid Bueno no me dijo que no iba a funcionar Simplemente me dijo Blizzcrank Mid What Y yo dije Padre Tengo experiencia No es mi primer rodeo Les dije Y me alcanza para el Yomus No para el Hammer este Goldfields Warhammer Se llama en inglés No sé cómo se llama en español Me imagino que se llama Mazo No sé Martillo Mazo Debe ser un mazo ¿No? Bueno un Warhammer Quién sabe cómo se llega en español Mazo de guerra Tengo ganas de entrarle a este vato Pero Mira que daño me hizo What No me va a matar porque tengo mi escudo Pero si patitas ¿Para qué las quiero? ¿Para qué las quiero? Porque siempre que digo esa expresión Te juro que siempre que lo digo Digo quiero Ya te murió Es lo que me gusta de Darius Igual Una vez que tienes el sangrado De 5 stacks Adiós Adiós Patitas ¿Para qué las quiero? Es que soy mitad Soy un cuarto ruso Ruso tartamudo Está Lucian en bot No le voy a llegar No le voy a llegar Voy a dejar que Darius Se encargue de eso Yo mientras voy a pushar aquí mi línea Porque me hace falta bastante farm todavía Me hace falta 100 de minions Véngase para acá Uy ¿Qué daño le hice? Tengo Ignite A ver si lo puedo matar Corre Que alguien Que alguien lo agarre No voy a morir Casi lo matamos Bueno No pasa nada Estaba pendejeando demasiado Y tenía Una kill más de mis muertes Entonces Tenía que Balancearse la ecuación Con las Suficientes kills Y suficientes muertes Tienen que ser las mismas Si no No está contento el juego Ya me alcanza para el yomus Me falta poco Y después del yomus Pues tiene que ser el otro De talidad Que se llama Ni siquiera me acuerdo Cómo se llama en inglés Menos me voy a acordar Cómo se llama en español Vamos para allá Vamos a darle No, Lulu No te mueras A ver si llego Tengo mi depredador Pero no dura mucho Entonces ¿Será que me lo gasto? Bueno, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Voy para allá No se agarra aquí el Darius Yo lo quiero Flash Oh Eh Ok Ni siquiera necesito el gancho Era nada más para Nada más para hacerle Que hiciera Yook Es el zoning hook Hizo Yook para su muerte Entonces valió la pena De todos modos Podemos hacer Dragon Ahorita se matamos A todos estos Vámonos Y es que Gragas Es un malito Porque nos puede poner Slow a todos En área Eso es lo que me choca De perseguir al Gragas Mira, ahí va Hijo de puta Lo bueno es que O sea Su muerte es Inminente Y es segura Porque estamos todos aquí Pero igual Casi se lleva alguien Buena el Gragas Mis respetos Vamos a hacer dragoncito Y fíjense que Me gustó la idea De jugar Blitzcrank Mi letalidad Pero yo pensé Que iba a ser más jodido De lo que realmente es Aguas, aguas, aguas Aguas Vamos a encontrar a este tipo Vas a su dodge Y... Ay, wey Siempre diciendo que lo va a tirar Un segundo antes de que lo tire Un segundo antes de que lo tire El Blitzcrank Mid letalidad Me gustó porque Tiene un buen de daño Sorprendentemente Tiene bastante daño Y la utilidad que otorga Blitzcrank al equipo Es genial Y mientras que sí Tengo varias muertes Son más que nada Por tonto Que por... Porque no sirve A Blitzcrank ¿Me entiendes? Entonces este... Si estuviera jugando Más seriamente Realmente hubiera podido Evitar muchas de esas muertes Y otomos Tener la misma cantidad De kills Vamos a tirar Esto de aquí Con la pasiva De la hoja crepuscular En inglés La pasiva se llama Blackout Creo Apagón Se va a llamar en español Me dice que me indique Thornmill este tipo Ahorita después de... Bueno, es que ni siquiera Necesito el Thornmill Pero vamos a decir Nada más para que Nada más para que No diga que no Nada más para que no diga Que no somos Team Players Uy, a ver si no se mueve Darius ahí Contra estos dos, eh Si alguien viene acá Igual lo agarramos Bueno, de hecho están dos en Dos en mid Y uno en En top Ven Wow Wow Sigo fallando en los kills Te digo, wey Es mi trabajo Y lo sigo fallando Lo bueno es que Todos agarramos el kill Pero igual Y mira, el Darius No se murió Así que todo bien Lo que no sé Es que está haciendo Alista en top Está haciendo split push El support Cuando debería estar Apoyando ahí A sus compatriotas Vamos a pushar esto Y yo creo que el Darius Si tiene buen control Sobre la torre de top Así que nada mal Y otra cosa de Blitzkank Su W Que le da un buen De attack speed Hace que no necesite Items de attack speed Para pushar bien Las torres Encima con toda la letalidad Y el daño que tengo Rocheo bien rápido Las torres Vamos a entrarle por acá atrás A ver si lo puedo agarrar No quiero fallar el hook Así que Voy a flashear Este igual Otro kill Que agarramos Ahí está No puedo fallar Este hook Porque está Su load Está Realentizado Esa es la única opción Si no quieres fallar El hook Flashea para adentro Para no hacerte Un ridículo En internet Vamos a agarrar aquí No No podemos Solamente que yo Yo no puedo Y otra cosa Yo no recomendaría Ir ese Blitzkank Bueno es que realmente Blitzkank Mid de daño Pues si eres mid Tú eres el que hace daño Pero Si no tienes tanques Va a estar algo difícil Vamos a agarrar la torre Ya me quiero ir Está un golpe Uff Vámonos Dejamos allá Morir el Darius Pero pues no pasa nada Ya ni modo Quasimodo No les voy a decir Normalmente la gente dice Blitzkank Ah lo van a considerar Un tanque Pero si está yendo full daño Pues no vas a poder ser El que inicia las peleas Entonces Yo no recomendaría Irse Blitzkank Si no tienes tanques En el equipo Aunque No creo No creo que Ninguno de ustedes Va a querer jugar Mid Blitzkank En letalidad A menos de que sean Igual de trolls Que yo Una vez que tenga Este item Ya va a estar súper chido Porque tengo Un montón de Bueno Me añade Un nivel más De defensa Porque pues Voy a poder absorber Un hechizo Y también tengo Un poquito De vida más Go go Power Rangers Ahí está el kill Nice Vamos 8-5 Super bien Y sorprendentemente Igual Bueno es que igual Bofearon al Darius Pero Darius Normalmente no debería Más bien Bueno no soy tan experto En top Pero yo creo que un Jax No la debería tener Tan difícil contra el Darius ¿No? O puede que sí En especial porque el Darius Está yendo Tanque Y el Jax No De hecho esa build De Jax Está horrible Ahora que lo pienso Voy a pushar aquí Con el Darius Y si nos llegan Chance nos podemos Quedar a pelear No son tanques Ninguno de estos dos Güeyes Y yo tengo mi tanque Aquí y hago un buen De daño Entonces A ver si podemos pushar Ahora no me dio el stun Uff No lo quiero dejar solo Ya lo dejé solo Pushando la torre Vámonos Ahora sí a pelear No voy a dejar morir A mi Darius Solo Nice Wow Y llegó la Lulu Para salvarnos a todos Toma Otro kill No puedo creer Que sobrevivimos esto El poder de la amistad Muchachos No abandoné a mi Darius Y eso fue lo que Lo que resultó Double kill Y viene Lucian A ver si lo puedo matar aquí Péguenle Sálvenme Güey ¿El Darius está pegando A los minions? Parecía Ya no somos tan amigos Ahora el tipo me dijo Ajá Tú me dejaste de morir Y ahora yo a ti Mira ya tenemos Los tres items de letalidad Siento que me voy a comprar Ahora mejor Los guantes Pues no sé Qué comprarme después Necesito armadura Y necesito también Más daño Porque sigo siendo un carry Entonces Yo creo que sí Estos guantes Van a ser súper útiles La partida No debería estar Tan lejos De ser terminada Porque ya estamos Con dos inhibitors A ver si puedan hacer esto ¿Qué fue ese salto Güey? Del Rengar Yo creo que ya se rindió El Rengar igual O sea Sigue peleando Pero ese salto Estuvo horrible Oh shit Corre Lulú Ahí voy yo Igual está poniendo Tucha abajo Así que súper bien A ver si no lo agarran A ver si no lo agarran ahorita Al pobre A la pobre ratita Tenemos un buen de activables Por eso es que me compré También Me compré Me puse también La runa esa Que te reduce El enfriamiento De los activables Porque Si lo mata Si lo mata Pum Normalmente Luzian Es un excelente duelista Pero igual El ultimedia Twitch Le da daño Lo cual es buenísimo A ver si no me quiere entrar Al Rengar aquí O al Twitch Más bien Pero creo que me vio No me quiero ir Uff Me espanto el tipo Y ahora vamos a espantarlo nosotros A ver si lo encontramos Porque tenía poca vida Si lo matamos nosotros A ver si lo encuentro Ahí está Pum Wow 650 Wey Y luego hice 50 extra Oh ¿Qué es este daño asqueroso De Blitzcrack Wey Está súper divertido Este champion Tiene una línea Muy muy jodida Pero si la puedes superar Romeando con el depredador O te ayuda el jungla Como me hicieron a mí Y el support también Así se puede agarrar Aquí el garras Toma Mátalo 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 Uh Ahí está No me puedo quedar mucho en las peleas Estoy como de que Jalo Hago mi CC Hago mi CC Y me voy No puedo estar mucho en las peleas Porque soy súper squish Uff Ok A ver si pusimos el inhibitor Y ya de ahí Me sigo decir que dudaron del Blitzcrack Pero no Es que me carrearon bastante Pero Al mismo tiempo no También este siento que hicimos nuestra Nuestra parte Ahí está la ilusión Uy Lo reventaron Wey GG muchachos Blitzcrack mid Full letalidad ¿Quién diría que podría haber sido Una cosa? Ya saben que me pueden escribir Cualquier cosa que quieren Que jueguen en el siguiente video Muchísimas gracias por ver Nos vemos En la próxima amigos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!